Soy el Coronel Raimundo Malagón, rescatado en la gloriosa Operación Militar Jaque. Hace 15 años, por esta época, el país se enteró de un hecho maravilloso. Se llevó a cabo la operación militar jamás conocida en la historia de nuestro país y, si se quiere, del mundo entero. Esta Operación Militar de Rescate tiene unas cualidades importantísimas, como fue el no uso de la fuerza, no se disparó ni un tiro, se respetó los derechos humanos a los secuestradores, su planeación, estrategia, liderazgo en todos los campos ha servido de ejemplo para la estrategia en muchos campos. Una operación de rescate que conoció el país, pero también el mundo entero. Los colombianos fueron testigos de cómo se lograron salvar 15 vidas, que nos encontrábamos padeciendo el flagelo de secuestro en las selvas colombianas, muchos de los cuales llevábamos más de 10 años, 10, 12 años secuestrados, encadenados de noche, de día. Operación Militar Jaque será recordada por los anaqueles de la historia como una operación de rescate impecable, como se ha venido diciendo. Invito a los colombianos para que nos acompañen en esta gesta libertaria, en la celebración de estos 15 años de la Operación Jaque, a la vez que aprovecho la oportunidad para agradecer a toda la sociedad colombiana por ese amor patrio, por habernos rodeado de tanto cariño, haber estado solidarizados con las víctimas del flagelo del secuestro.